Salve, víctima de salvación, ofrecida en el patíbulo de la cruz por mí y por todo el linaje humano. Salve, noble y preciosa sangre, que emana de las llagas de Jesucristo crucificado y lava todos los crímenes del mundo. Acuérdate, Señor, del hombre que has rescatado con tu sangre. Me arrepiento de haberte ofendido y propongo enmendarme de lo sucedido. Padre Clementísimo, aleja de mí todas las iniquidades y los pecados, para que, purificado de alma y cuerpo, merezca entrar dignamente en el lugar santísimo. Y que este cuerpo y esta sangre que deseo tomar, aunque indigno, sirva para la remisión de mis culpas y para purificar mi alma de sus delitos, para callar los torpes pensamientos, para devolverle los buenos sentimientos, para dar eficacia a las obras que te agradan y, finalmente, para firmísima protección contra las acechanzas del enemigo de mi alma y de mi cuerpo. Amén. 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 Amén.